Podría decir que es una novela prodigiosa. Es una novela que no puedo comparar con ninguna novela que haya leído antes y me atrevería a decir que si los grandes escritores no saben del todo lo que están escribiendo, creo que Carlos Daniel no sabe del todo lo que ha escrito. Con la estructura el autor juega con el lector. Hay una cosa del orden del juego en el medio de demonios, tragedias, colmillos, armas cortantes, mutilaciones, humores. Hay algo del orden del humor, del sentido del humor. El hombre árbol, ese boceto que un señor llamado Jerón deja en la casa del padre del médico besario, ese hombre árbol va haciendo distintas cosas en distintos momentos de la novela. Por ejemplo, va siendo parte del tríptico de Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch. Va siendo parte de uno de los cuadros de Dieterbruegel el padre. Entonces hay una segunda estructura por debajo de la estructura evidente que es una estructura latente. Van latiendo estas figuras armando un otro relato, un relato distinto del relato que se cuenta de manera lineal. Es una cosa de una belleza, es como si uno estuviera contemplando un tazmajal verbal. Es ese latido. Las visiones. Las visiones se pueden considerar como, en términos de los conciertos brandenburgueses de Bach, como un bajo continuo. Si la visión puede ser como un bajo continuo. Pero también la visión puede ser la inspiración de Jeroen. Que no se olvide que Jeroen puede ser Jerónimo Bosch, o puede ser Jerónimo, o pueden ser las distintas declinaciones y los distintos personajes que va componiendo el autor. Y también puede leerse la visión como un colofón del capítulo que la precede. Algunos relumbres de personajes secundarios, que cada uno de ellos da para otra novela. Por ejemplo, Mencía de Mendoza, la marquesa de Cenetti, Condesa de Cid. El forastero llamado Quendi. El forastero llamado Quendi, la traje, ese petimetre. Es un personaje, es un hallazgo, Silca. El valiente soldado que les presta auxilio. Luego, por ejemplo, hablando de los personajes, ¿no? Lo que... El autor se pasa a la novela disfrazando a los personajes. Los disfraza de modo tal que uno dice... Me hace acordar ahora, mirá la cabeza, ¿no? De proteo el egipcio no te asombres, tú que eres uno y eres muchos hombres. No, él hace eso. De un hombre hace muchos personajes. Y muchos personajes son sólo un hombre. Y hasta tengo mis sospechas que, dentro de las adulteraciones de las cuales... No, no es que no nos haya advertido. Ya el maestro Batista señaló lo que dijo Borges sobre la literatura. Dentro de las múltiples adulteraciones que la novela trae, me sospecho que hay un par de adulteraciones gráficas. Un par de adulteraciones. Se han tomado el trabajo de hacer, de darle el efecto de verosimilitud hasta a la gráfica. Yo tengo que decir que esto es un monumento a la imaginación. A la imaginación, o sea, al arte de imaginar. De generar una imagen en el otro que está leyendo. De generar una imagen en el otro que está leyendo. De generar una imagen en el otro que está leyendo. De generar una imagen en el otro que está leyendo. De generar una imagen en el otro que está leyendo. De generar una imagen en el otro que está leyendo. Cuerpo marino, cuerpo marino. 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 Cuerpo marino, cuerpo marino.